Este es el baile del Gavilán, este es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar, cuando yo grito se me va Este es el baile del Gavilán, este es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar, cuando yo grito se me va Y eso se baila con las palmas arriba, esas palmas arriba Y con las palmas arriba, todo el mundo, las palmas arriba Y con saborcito, a polvo Baila mi cumbia que sin parar, cuando yo grito se me va Este es el baile del Gavilán, para todas las gorritas que la quiero torrear Se baila con los brazos como si vas a volar, pues aterrizamos como no soy Gavilán Este es el baile del Gavilán, una bola que maloso me lo quisieron robar El ritmo que yo traigo es un ritmo original, porque todas mis rolitas que no sirven aquí Te escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como los Gavilán, 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 Gavilán Te escuchas en tu barrio, vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Después aterrizamos siempre como los Gavilán, 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 Gavilán Dale para arriba, dale para arriba, para que baje la barriga Baja para abajo, banda para abajo, banda para abajo, porque te quieres carajo Dale para arriba, dale para arriba, dale para arriba, porque te vaye la barriga Baja para abajo, baja para abajo, baja para abajo, porque te quieres carajo Ese es el baile del jabilán, ese es el ritmo original Baila mi cumbia que sin parar, cuando yo brinco se brinca Cuando yo brinco se brinca ¡Hey! ¡Hey! ¡Saper Pulpo! ¡Suave! ¡Hey! Y saliendo la guitarrita de los fin rockeros del Pulpo! ¡Rechan a mental Pulpo! ¡Saper, super, super! ¡Saper, super! Internacional Pulpo ¿Y qué pasó con las palmas arriba, señoras y señores? Lleguemos las palmas arriba a todo el mundo Que se sienta bonito, compadre Arriba Gutiérrez Zamora ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Aplausos, aplausos!